De garantizar la salud pública a todos los mexicanos, salud pública, atención médica de calidad, universal, gratuita, que se pueda considerar el sistema médico de nuestro país como uno de los mejores del mundo, es todo un desafío. Ahí he estado leyendo a nuestros adversarios que apuestan a que no vamos a poder lograrlo, porque hace como un año hablé de que íbamos a tener un sistema de salud pública como en Dinamarca, como en los países nórdicos que tienen un estado de bienestar de lo mejor en el mundo. Y aceptamos el desafío, el reto. Vamos a ofrecer, cuando terminemos, vamos a tener ya en operación un sistema de salud de primera, con el apoyo de los trabajadores de la salud y de muchos que estamos participando.